...el mismo miércoles, nosotros volvemos el domingo y ustedes van el miércoles, nosotros tenemos que volver el miércoles y ustedes van el domingo. Me parece que no es justo que nosotros tengamos que venir un día a semana, como tampoco es justo para ustedes que ustedes tengan que ir de semana. Que lo arreglen las ligas, pero ellos dicen que hay que jugar los días o sábados, hay que jugar los miércoles y domingos. Y por el gasto económico, ellos hacen cargo. Sí, yo lo dije, ellos decían. ¿Y usted qué decide? No, no sé, ahora lo hablamos. ¿Vos este miércoles no podés? No, no podés, la otra vez tuvimos que ir a San José a la esquina, teníamos 80 kilómetros y fue. Yo tuvimos que salir a las 8 y media de la noche para jugar a las 10. Si tenemos que venir acá, tenemos que salir a las 8 y media, vamos a llegar acá a las 10 y media de la noche y a hoy no le va a pasar lo mismo. Y si no, de última voy a viajar el jueves y me voy a jugar el domingo, jugamos el lunes y martes, y el carnaval. El feriado. Me parece que yo le dije que se pongan de acuerdo de la liga, el hijo. Me dice, no, pónganse de acuerdo ustedes. Bueno, arrancamos con Luciano Raposa, a ver si me va a dar más suerte la cámara porque es con Rodrigo y no pasa nada. Bueno, ¿qué respuesta han tenido, no, no, de la federación? Porque esto es algo inaudito, que no hayan venido los árbitros, vinieron desde firmar, del gasto. Sí, bueno, la federación dice que nos pongamos de acuerdo, que volvamos a jugar, pero se nos complica a nosotros poder venir un día de semana a tener que volver a jugar el partido. Ya nos tocó la semana para tener que ir a Centenario porque faltaba una torre de luz. Me parece que, bueno, nos tendremos que poner de acuerdo y ver cómo lo solucionamos. Por ahí nos tenemos que pelear entre nosotros para ver cómo es y me parece que no es justo, pero bueno, lo decirán las ligas y veremos. Bueno, de parte de Morning, ¿están dispuestos a...? Sí, no, o sea, yo tampoco, ahora voy a hablar con Facu que lo decide a él. O sea, la liga te dice arregláte la voz como pueda, entre semana es complicado, los jugadores ya no laburan. Y no es que una cancha rosaína que va a un 10 minutos llega acá, tiene un viaje de una hora y media, dos horas. Entonces, lo veo muy difícil jugar entre semana. Bueno, ¿lo decidirán en la semana? Sí, 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 te tiran las ligas, nosotros por ahí estamos como un poco al margen, por más que somos los protagonistas, estamos un poco al margen de la situación porque, bueno, es como dice él, es un día a semana, nosotros no vivimos al fútbol, los chicos en su mayoría trabajan, hay 110 kilómetros, son dos horas de viaje, es un poco complicado, tenés que jugar entre semana. Pero bueno, veremos cómo se soluciona, veremos qué se decide y, bueno, tendremos que esperar. La verdad que es inaudito, ¿no? Increíble. Bueno. Pero aparte está publicado, hace del viernes o del jueves, está publicado el nombre de los árbitros, y por eso esto es todo como muy raro, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que nos toca en este momento. Bueno, es un torneo que clasifica a otro torneo más importante. Sí, sí. Es una cosa increíble, ¿no es? Es un torneo que todos quieren jugar, todos quieren ganar, pero bueno, ya no depende de nosotros ahora. Bueno, espero que se pongan de acuerdo en la semana porque sería un lindo partido y el sacrificio de la gente firmada de venir y que por lo menos disfruto más adelante. Bueno, dale, Tony, te mando un abrazo. Un gusto, Luciano. Gracias, nos vemos. Fueron acá con jugadores de Firmar Fútbol Club. ¿Qué se siente venirse desde allá, no jugar? Nada, una locura. Una locura y yo creo que no vamos a volver. Es una desorganización total. No tengo más palabras para decir porque sinceramente... Cuidado que te sonreí, no sabes si reí o llorás, ¿no? Es que son 120 kilómetros los chicos, se tienen que ir ahora a Firmar. Yo estoy de acá, me puedo quedar acá, pero son... ¿Cómo era tu nombre? Colaneri, Juan Bernardo. Juan Bernardo Colaneri, bueno. Estás jugando a Don Firmar, sos de Rosario, sí. Yo te conocía. Chau, chau, hasta luego. Pero bueno, eso, bastante desorganización y bueno, esperemos que se solucione a favor. Bueno, que se arreglen los horarios para poderlo jugar, porque si no quedarse con las ganas queda feo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué haces? Bueno, Facu, qué bronca, ¿no? Sí, un enojo, enojo porque, bueno, una pérdida de tiempo para todos, para ellos, para nosotros también, porque perder un día de labura, aparte del contexto, la gente que viene y bueno, nada, una desorganización total. Bueno, ya tuvieron problemas del partido anterior, si bien fueron beneficiados, a ustedes no les gusta que sean así, les gustaría jugar el partido, porque después vienen partidos más difíciles y no están preparados. O sea, esto son pruebas para seguir. Sí, el tema también es que uno hizo un esfuerzo bárbaro el año pasado para poder jugar esta competencia, estos chicos de Firmazos son chicos que están muy preparados, que en su liga son los mejores y uno también quiere medirse, así que nada, se hace esperar, viste, esta copa, lo que queremos es jugar y bueno, se nos está haciendo largo. Bueno, aparentemente, Morni lo que va a pedir es que vengan el miércoles, porque ustedes tienen el mismo problema que ellos. Por reglamento, creo que debería ser miércoles y domingo, era ponernos de acuerdo, bueno, ahí charlamos un poco, pero en definitiva los que tienen que tomar esa decisión es la liga, no es nosotros, es algo que escapa. Nosotros estábamos para jugar, ellos también y bueno, ahora que decida la liga, si es el miércoles, lo estaremos esperando para jugar. Si bien no está decidido, recién conversaron con la liga y les decía que bueno, que el partido iba a ir el miércoles, que si no venían, pero bueno, hay que ver en la semana que pasa, hasta ahora la cosa está así. Y también viceentendible el enojo de ellos, tengo entendido que fueron dos veces a San José de la Esquina también y bueno, venirse acá, hacer 100 kilómetros, encontrarse con esta situación ajena, también entiendo su enojo, imagino que por ahí cuando se le pasa el enojo, no les quedará otra que si se toma la decisión de que se juegue el miércoles tengan que venir. Bueno, arranca un torneo local, están bien preparados, porque están preparados para esto, ahora se viene el torneo local, ¿hay plantel para los dos torneos? Y está el Ivancito, el Ivancito es un hermoso torneo, de que juegan las tres categorías, hay plantel, hay plantel somos 27, la quinta también que está Leo Rodríguez, también hay un plantel grande y muy competitivo y bueno, nada, estamos la verdad que esperanzados en poder hacer un buen papel.